Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú, indispensable para mí. Sabes, sabes, que me olvido de que existe por pensar tan solo en ti. Sabes, sabes, que me olvido de que existe por pensar tan solo en ti. Sabes, sabes, que me olvido de que existe por pensar tan solo en ti. Dime, que nos quieres con el alma y nos bendices desde aquí. Oye, este canto morenita que tan solo es para ti. Y ahora bien, déjanos cantarte ahora, hermosa y bella señora, déjame martir otra vez. Otra vez, bendícenos madre mía, en tu amor nos va la vida, tómalo a Dios para ti. Otra vez, que esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mí. Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú, indispensable para mí. Sabes, 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 que me olvido de que existe por pensar tan solo en ti. Dime, que nos quieres con el alma y nos bendices desde aquí. Oye, este canto morenita que tan solo es para ti. Y ahora bien, déjanos cantarte ahora, hermosa y bella señora, déjame amarte otra vez. Otra vez, bendícenos madre mía, en tu amor nos va la vida, tómalo a Dios para ti. Otra vez, que esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mí. Otra vez, bendícenos madre mía, en tu amor nos va la vida, tómalo a Dios para ti.